Te denuncié a ti Sosego y regléme ¿Por qué me pegas? Me duele, me duele, me duele Quiero a ti Y aunque así es No soy más querida, no me entra, eh Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Pero que en ti diga No se bien te daría la razón Sin ti diga Aplaudan, emoción, vamos Si esperas no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así Y es mi corazón enamorado Siento yo no soy capaz De renunciar a ti Tengo aire Tengo aire Firmemente Mis colores están sanos del cáncer apenas Por eso me doy el lujo de gritar Aunque así es Aunque así es Aunque así es Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque así es Aunque así es Pero que en ti digas No se bien te daría la razón Sin ti digas Sin ti digas No se bien te daría la razón Sin ti digas No se bien te daría la razón Sin sus aplausos Otra, otra Yo solita me doy ánimo Lo bueno es que uno se dé ánimo solito Porque si no De verdad que Quisiera por favor Invitar a cuatro mujeres solteras Que vengan a bailar conmigo esta canción Les voy a regalar un disco Y aparte un premio sorpresa Cuatro mujeres solteras Tú vente Una, ven Cuatro mujeres O cuatro hombres ¿Qué quieren? Mujer o hombre Yo voy a sacar A verdad que ando preguntando Ni que nada Yo no tengo por qué Voy a sacar A este Vamos a ver Beso Beso El público lo está poniendo No, no ayudo para nada Ustedes de verdad Bueno, me conformo con este Este O sea No, espérate Mejor déjame Agárrame Otro Vamos a hablar Párate Te lo van a robar el disco Ya te digo Pues sí, cabrón Ustedes bailan Como si fuera una coreografía Así bien bonita ¿Vale? 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 Más, más, pero que se animen Lo que asombre Si te digo Lo que fuiste Unigrato Por mi pobre corazón Cuánto gustó Porque el fuego De tu